Ya no tengo más opciones que soltarte de mi mano Hasta ya de hacerme el ciego y no ver que sigo atado Porque mi corazón insiste en buscar lo que en ti no existe Y entiende que no habría manera de seguirme, lo dijiste Me voy, me voy con la esperanza de regresar Y ojalá que así sea Me voy, pero por favor deja la puerta abierta Porque estoy seguro que me extrañarás Estoy seguro de eso Vas a pedir mi regreso Cuando te atrape el deseo Y verás que estoy lejos Vas a pedir mi regreso Me extrañarás Estoy seguro de eso Vas a pedir mi regreso Cuando en las noches tu cuerpo reclame mis besos Vas a pedir mi regreso Ya no tengo más opciones que soltarte de mi mano Hasta ya de hacerme el ciego y no ver que sigo atado Porque mi corazón insiste en buscar lo que en ti no existe Entiende que no habría manera de seguirme, lo dijiste Me voy, me voy con la esperanza de regresar Y ojalá que así sea Me voy, pero por favor deja la puerta abierta Porque estoy seguro que me extrañarás Estoy seguro de eso Vas a pedir mi regreso Cuando en las noches tu cuerpo reclame mis besos Vas a pedir mi regreso Mi regreso